Oye, que no se me pase, es que no se me puede pasar nadie Con mucho cariño para el güero, el Dani, la gente de la cueva Con mucho cariño para mi hermano Renato Para la alcaldesa Sandra Cuevas El alcaldía Gostemo, gracias por todo su apoyo A toda la gente que trabaja ahí, toda la familia Cuevas, gracias Vamos también para mi gente de Coltongo, que quiero y amo Para mi hijo Emiliano García, que eres todo, para mi papi Y esto es así ¿Por qué seguir viviendo una condena que nos tortura el alma? El dono se envenera, la condena de amarnos, ya la ves, ayudarnos, tal vez por miedo, a sentir pena Exactamente, ponme oscuras papi porque estoy romántico y dice Libérame Libérame De la ordena de no tocarme, de no sentirte Libérame Libérame Si esta situación de frío ganar por el miel de los dos y el nombre del amor ¿Por qué seguir viviendo una condena? Cuando podemos amar la vida eterna Yo te pido esta noche, libérame Si mañana es muy tarde, para vivir, para vivir ¡Muy bien! 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 Y esta situación de frío o calor Por el bien de los dos Y el nombre del amor Por qué seguir viviendo una condena Libérame mamacita, tú sabes Eso es sabor y pera El amor es amargura Vamos a amarnos Vamos a amarnos Y eh, y eh Amarnos los dos Y eh, amarnos los dos Solo pienso en ella Desde que la vi de otro chico es Y me gusta a mí Oh, oh, oh Ay, sí, 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 sí Oh, oh, oh Sí, 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 yeah Sí, 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 yeah Cabo, mi casa Oh, 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 oh Hasta ahí nomás